Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tips de belleza. En esta ocasión les voy a enseñar como realizar un jabón líquido con esta barra de jabón DOT, ya que es muy importante saber que no nos podemos bañar con una barra de jabón toda la familia, por ejemplo con el que me baño yo, bañan a mi hijo, bañan a mi pareja, que se bañen todos mis hermanos, no, no es muy higiénico, es preferible tener siempre un jabón líquido en casa para la ducha o para las manos. Bueno, de esta barrita de jabón de 90 gramos nos van a salir dos frascos de jabón, nos va a salir súper económico, súper rendidor y aparte que tiene una fragancia, este jabón muy buena, deja la piel muy suave y además te cuento que este jabón cuando tú lo usas en la barra no nos va a perdurar mucho, es muy rico, sí, y muy cremoso, pero no es que el jabón dura mucho, dura más o menos una semana, entonces lo vamos a hacer como para que nos dure más, así que chicas no se pierdan este video de este jabón estupendo que les va a gustar muchísimo, es muy bueno, lo pueden usar para las manos, para el cuerpo, así que vamos a hacer este video, vamos. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es rallar el jabón top, entonces lo vamos a rallar, vamos a rallar entero todo, de esta manera. Bueno amigas, vamos a poner a hervir un litro de agua, vamos a dejar que esto empiece a calentar bien y entonces ahí vamos a seguir, esperemos un momento. Bueno entonces cuando el agua ya esté a punto de hervir vamos a poner el jabón, todo nuestro jabón así rallado y vamos a remover hasta que esto se derrita por completo, ha de ser aproximadamente unos 10 minutos. Bueno amigas, el agua ya hirvió, esto empezó a botar su espuma, entonces ya es hora de sacarlo de fuego. Bueno amigas, hemos hecho esto con un litro de agua y con un jabón dot. Este jabón, para las personas que vayan a preguntar, tiene 90 gramos, ok. Tiene un aroma muy rico, es muy perfumado, es muy concentrado y va a ser un excelente jabón líquido de ducha y para las manos, ok. Vamos a sacarlo ya del fuego. Bueno amigas, como pueden ver, esto está muy, muy caliente. Ahora le vamos a poner dos cucharadas de aceite de argán, ok. El aceite de argán nos va a aportar hidratación a nuestra piel, a nuestras manos y así nuestro jabón se va a hacer muy nutritivo. Entonces vamos a ponerle dos cucharaditas de aceite de argán. Si no tienes aceite de argán, puedes ponerle aceite de almendras, aceite de coco, aceite de aguacate, el aceite que a ti más te guste. Entonces esto lo vamos a revolver un poquito más y luego lo que vamos a hacer es otra cosa. Con este batidor así para hacer chocolate vamos a batir y a batir y a batir hasta lograr que esto suba un poco la espuma. Ya. Hacer esto nos va a ayudar a que nuestro jabón líquido se incorpore muy bien y vaya a tener esa textura súper cremosa, como que si fuese un gel de esos que compramos en los comisariatos. Entonces lo vamos a hacer así. Este jabón va a ser muy rendidor para nuestro baño, para nuestra economía y va a ser muy, muy bueno. Esto lo vamos a hacer por unos 10 minutitos, ¿ok? Bueno, chicas, esto ya le subí un poco más la espuma, entonces lo vamos a dejar así. Reposando. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar por 8 horas. De aquí lo voy a dejar hasta mañana, ¿ok? Bueno, entonces ya han pasado las 8 horas de reposo, entonces esto tiene esta textura así. Miren, amigas. Espesito, como un jabón comercial y con un aroma exquisito, bien rico, bien oloroso, bien fragante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciar esto en unos frasquitos. Bueno, miren, yo tengo este frasquito que era de un shampoo de mis hijos que se les acabó. Esto me va a servir perfectamente porque tiene este piquito que nos va a ayudar a sacar así el jabón. Y también tengo este de aquí que yo tenía hace tiempos un jabón líquido y guardaba este frasquito. Bueno, ahora mismo me va a servir muchísimo, ¿ok? Lo vamos a poner en esto. Bueno, amiga, vamos a vaciar y vamos viendo la contextura de este gel o jabón líquido, cómo nos ha quedado muy, muy bonito. Bueno, amiga, vamos por el segundo frasco. Este jabón exquisito, riquísimo, te lo recomiendo mucho para las manos y para el cuerpo. Bueno, no te lo voy a recomendar para la cara porque esto tiene químicos igual. El Dot es un jabón muy bueno, muy delicioso, muy cremoso, muy suave, pero es para cuerpos y para manos. No es para la cara porque igual tiene su perfume y sus químicos. Entonces, no, para la cara solo jabón 100% natural. El que preparamos aquí como el de perejil, vamos a hacer uno también de argán y de arroz. Bueno, chicas, miren, de un solo jabón nos salió dos frascos. Vamos a tener dos frascos de gel o jabón líquido para nuestro baño, nuestra ducha. Huele riquísimo, su cuerpo va a estar muy hidratado porque le agregamos un aceitito y el jabón, Doc, tiene un aroma muy rico y es muy fuerte su olorcito, entonces sí se nos va a quedar penetrado en la piel. Bueno, espero les haya gustado el video. Hagan la prueba, no se van a arrepentir y tendrán jabón de ducha de largo. Cuídense mucho y ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!